Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos Miren lo que les traigo hoy, una pelota antiestrés gigante en forma de panda Y eso no es todo, esta pelota está llena de sorpresas, además no es un panda cualquiera Es un panda disfrazado de unicornio y miren, hasta trae su cuernito y toda la cosa Además de lo que me encanta es que el slime que tiene en su interior es de colores Miren que lindo está este panda, viene slime de muchísimos colores Por aquí tenemos verde, amarillo, azul, rosa, morado y hasta acá abajo más rosa Ya quiero cortarla para ver que sorpresas guarda Pero antes vamos a ver la detalle porque su cuerno brilla muchísimo Miren está lleno de glitter y eso me encanta, el color del cuerno me encanta Y como les comenté trae slime de muchos colores, es una combinación de todos los colores Miren cuantos colores de slime Aunque ya se están mezclando, vamos a ver que pasa cuando lo cortemos Me encanta este panda, que les parece a ustedes, díganmelo en los comentarios Y ya vamos a cortar a este hermoso panda que se cree un unicornio Y lo voy a cortar con ayuda de un cúter La verdad es que me da tristeza cortarla porque está demasiado linda esta pelotita Pero ese es el fin de este video, así es que vamos a cortarla Siento que va a explotar horrible amiguitos Y ahí está Y miren que slime tan kawaii tenía esa pelotita Es que quiero que vean estos colores, están increíbles Y la combinación luce fantástica, ni siquiera me dan ganas de tocarlo de lo lindo que está Es una combinación increíble de colores muy fluorescentes Vamos a sacar nuestra primer sorpresa Y vamos a sacar esta que tenemos por aquí Y está muy muy enterrada en el slime Y miren, esta pelotita se nos manchó horrible de slime Lo voy a tener que limpiar Y miren, ya le quité todo el slime a esta pelotita Pero quiero que vean lo bonita que está Porque es de un slime cristal y tiene muchas estrellitas La verdad es que esta pelotita está increíble porque no es lo único que tiene Esta pelotita tiene aquí una lamparita con la cual prenderé Déjenme la aprieto Quiero que vean Vean que preciosa Esta si es de lo más novedoso La verdad no había visto ninguna de estas y me encanta Vean como sale el slime cristal y todas las estrellitas al mismo tiempo ¿Cómo les gusta más? ¿Así? ¿O con la luz prendida? Que cuesta mucho trabajo encenderla Díganmelo en los comentarios ¿Cómo la prefieren? ¿Con luz o sin luz? Vean que bella está La verdad es que me encantó Pero vamos a seguir sacando sorpresas Y por acá tenemos nuestro slime encantador Y por aquí veo que hay una sorpresa Vamos a sacarla Si me quiere abrir amiguitos, miren Y no quiero que se abra porque se va a mezclar este slime Y por aquí tenemos nuestra segunda sorpresa Que quiero que la vean Ese slime cristal Con unas pequeñas bolitas de unicel Ahorita está un poquito aguado Supongo que por tanto calor que hace Pero estira excelente Y me encanta con todas estas bolitas Porque es muy relajante estar jugando con él Hace unos soniditos muy satisfactorios Está muy muy bonito este slime Miren, ya le mezclé un poquito del slime Que traían las manos Pero aún así se sigue viendo cristal La verdad es que el slime cristal Siempre es de mis favoritos Vamos a ponerlo por acá Para seguir sacando sorpresas Miren que bonito sigue nuestro slime Aún no se mezcla completamente Vamos a sacar esta sorpresa Que tenemos por acá Y que está totalmente llena de slime Y por aquí tenemos un bañito de ese Que es para hacer bromas Ya nos había salido un azul Pero en esta ocasión es rojo Y miren cuánto slime tiene Y este tipo de slime me encanta Porque hace unos sonidos como si fueran gases Lo voy a sacar antes para ver la consistencia Miren, tiene mucho pegado en la orilla Y por acá arriba tiene más Quiero que vean la consistencia Este slime siempre es un poquito más duro Para que se puedan hacer bien los soniditos Miren, está demasiado grueso ¿Ya vieron? Ahora vamos a hacer nuestros soniditos chistosos Ahí ya no hizo Y este está excelente para hacer unas bromas increíbles A nuestros amigos Me encantan estos slimes Vamos a seguir sacando sorpresas No, y es que no puedo parar con este slime La verdad es que me encanta Estoy impresionada con los colores tan increíbles que tienen Vamos a sacar, miren por acá hay más morado Vamos a sacar nuestra siguiente sorpresa Y miren, por aquí tenemos un huevito Vamos a abrirlo Y este slime que viene aquí en un huevito me encanta Y parece que trae una pequeña sorpresa Y es un mini dinosaurio Miren, está muy muy pequeñito No se le puede quitar completamente el slime Pero aquí lo tenemos Vamos a revisar nuestro slime Que miren que color tan bonito Y estira excelente Miren esto Me encanta como estira Este tiene una consistencia muy muy linda La verdad es que me encantó Vamos a seguir sacando sorpresas Y vamos con esta sorpresita que tenemos por aquí Pero vamos a sacar otra Porque este está muy pequeño Aquí tenemos más mini slime Este es como el que sacamos en el video anterior Pero obviamente es de otros colores Miren, se metió un poquito de slime De nuestra pelota En este pequeño slime de color rojo Y miren, ya se hizo una combinación ahí de colores Por aquí hay amarillo y hay rosa Pero estira demasiado bien este slime Esperemos y con estos dos que se mezcló No se haga un poco duro Vamos a ver el otro slime Que es de color verde Y a este slime no se le mezcló nada Miren, está perfecto Y aunque está muy pequeño Estira bastante bien El problema es que como está pequeño No lo puedo estirar tanto Pero miren, está demasiado suave Cuando estiran bien, están suavecitos Cuando ya no estiran bien Están un poquito más duritos Vamos a sacar este azul que tenemos por acá Y este al parecer va a estirar bastante Porque está demasiado suave Aunque como les comento Por lo pequeño Me cuesta un poquito más de trabajo estirarlo El color la verdad es que me encanta Y estos slime que vienen así En presentaciones mini Son de mis favoritos Me gustan así las cosas chiquitas como estas Miren que bonitos están Vamos a seguir sacando sorpresas Y vamos a sacar esta que tenemos por acá Y por aquí tenemos Play Foam De un color muy lindo Que es verde florecente Y jugar con Play Foam Siempre es también muy satisfactorio Me encantan los sonidos que hace Y vean todas estas bolitas Escuchen los sonidos que hace Y les comento que Este Play Foam En esta presentación Es bastante, bastante económico Y es igual que el original Me encanta Y el color esta vez me encantó Miren este verde florecente Vamos a seguir sacando sorpresa Por aquí se siente una Y miren nuestra sorpresa Que acabamos de encontrar Es una ranita que aunque ya se batió de slime Se le despega muy rápido Es como la que sacamos en un video anterior Por estas de color roja La otra de color amarillo Como les comento estas me encantan Porque el plástico se estira bastante Y es muy muy satisfactorio estar jugando con ella Miren todos esos sorbis Ya quiero romper esta ranita La verdad es que me encantan Son de mis pelotas favoritas Porque me encantó la forma de la rana Miren así si parece una rana de verdad Y tiene una textura muy suave Aunque algo pegajosa La verdad es que esta rana me encanta Me encantan sus patas Vamos a seguir sacando sorpresas Y vamos a sacar esta que tenemos por aquí Que ya se está saliendo Lo que me encanta es que cada vez que sacamos una pelota O alguna sorpresa Sale una mezcla más de slime muy bonita Miren como quedó ahí lleno de colores Y nuestra siguiente sorpresa Es otra pelotita Anciestres Y es de color rojo también Tiene los mismos Orbeez que la ranita Miren es muy parecida a la ranita Nada más que este es como en forma de una fresa ¿Qué fruta les parece a ustedes esta? A mi me parece una fresa Díganme en los comentarios Que fruta creen ustedes que es Y me encantan Sus tallitos Sus hojitas Miren que bonitas están Estiran bastante bien Miren es exactamente el mismo color de Orbeez Pero evidentemente el de las fresitas Son mucho más Miren está más grande la fresita que la ranita La verdad es que estas pelotas me gustan demasiado Vamos a seguir sacando sorpresas Y vamos a sacar esta que tenemos por aquí Y tenemos más slime cristal Pero en esta ocasión trae las bolitas de unicel de colores De este ya habíamos sacado uno Pero creo que era en otra presentación Creo que era más pequeño Y miren este que bonito está Estira bastante bastante bien Y con estas bolitas de colores Se ve mucho más bonito Lo que me encanta es que lo volvemos a poner a reposar Y se le quitan todas las burbujas Vuelve a quedar así totalmente cristal Miren que bonitas están las bolitas Vamos a seguir sacando sorpresas Y vamos a sacar esta que tenemos por acá Y por aquí tenemos slime Pero es que miren esta presentación Está muy rara Y se abre así exactamente por la mitad Me encanta cuando lo sacamos como está de perfecto Y este parece que estira bastante bien Está muy muy suave Vean como brilla Parece un cristal Está tan perfecto La verdad es que me encanta Hasta ahí aguanto ya se rompió Vamos a volver a meterlo en su empaque Miren se me cayó un poquito Y vamos a seguir sacando sorpresas Y vamos a sacar esta que tenemos por aquí Y miren lo que tenemos por aquí Es un poco más de play phone Pero en esta ocasión es de color blanco Parece nieve Qué bonito está Vean qué precioso está Miren este play phone Qué bonito se ve así blanco Parece nieve como les comento Y hace unos soniditos Es tan moldeable Podemos hacer la figurita que nosotros queramos con este Porque es demasiado moldeable Podemos jugar bastante bien con este Ustedes que prefieren El play phone El foamy moldeable El slime o la arena kinética Díganmelo en los comentarios La verdad es que a mí todos me encantan Vamos a seguir sacando sorpresas Y parece que ya casi terminamos con las sorpresas Vamos a sacar estas dos que tenemos por acá Y miren lo que tenemos por aquí Por aquí tenemos más mini slime Pero en esta ocasión es color morado La verdad es que me encanta hacer color de la tapa Miren esto Está muy muy lindo Podríamos ponerle unas etiquetas de Delaware Punch O de Power Punch Y se vería como una soda realmente Le voy a poner unas etiquetas Para que parezca una soda de verdad Está demasiado lindo Y se veía bastante bien Y por acá tenemos un cohete Que les quiero mostrar algo Miren es igual a este Incluso son los mismos colores Solamente que el verde viene abajo en este Pero miren es la misma combinación de colores Amarillo con verde Pero quiero que vean la diferencia de tamaños Miren que bonito está este Porque es un mini slime Vamos a abrirlo Para ver que consistencia tiene Y parece que este estira bastante bien Miren esto Estira exagerado Ya se está rompiendo Porque lo estiré demasiado Vamos a ver el amarillo Y miren como quedó Me encantan estas burbujas que se le hacen Este también estira muy muy bien Miren como se hace totalmente cristal Y ahí ya se está rompiendo Porque lo estoy estirando mucho Y está muy pequeño La verdad es que me encantan Estas presentaciones mini Como ya les había comentado Vamos a seguir sacando sorpresas Miren ya casi terminamos Con las sorpresas Pero parece que falta una La voy a buscar Y esta sorpresa está por acá abajo Y nuestra sorpresa Es un fitter de spinner Tenía mucho tiempo Que no sacaba una sorpresa De fitter de spinner Aquí dice spinner de mano Yo creo que se equivocaron Porque no puede haber Spinner de otra cosa ¿No amiguitos? Y vamos a ver como gira Está bastante pesado Me encanta como gira Aunque creo que gira un poquito lento Pero será por lo pesado que está La verdad es que les voy a comentar Que nunca aprendí a hacer trucos Con el spinner ¿Ustedes me pueden dar Algunos consejos en los comentarios? Me encanta como gira Porque miren si me lo pude poner En la mano así Sin sostenerlo Y es porque está bastante pesado Creo que me gustan más Los spinners pesados Que los ligeros Tal vez se puedan hacer Más trucos con los pesados Y miren amiguitos Estas son todas nuestras sorpresitas Del día de hoy Me gustaría que me dijeran Cuál es su favorita La mía definitivamente Es esta pelota La verdad es que me encantó Con estas pequeñas estrellas Luce genial Además El slime cristal Le da una apariencia increíble Vean esto Parece una galaxia Llena de estrellas Y lo que más me encanta Es que también La podemos prender Miren que bonita luce Aunque también Me gustó muchísimo Esta ranita Miren que bonita está Y también Me encantó Este slime Que tenemos por acá Porque es transparente Y tiene unas bolitas Muy lindas De colores Díganme en los comentarios ¿Cuál de todas estas sorpresas Es su favorita? Pero lo que más Me gustó definitivamente De este video Es este slime Lleno de colores Tiene brillos Y tiene todas las consistencias Diferentes Miren esto Además Se siente tan satisfactorio Estarlo tocando Lo voy a intentar Lo voy a intentar Voltear Para que lo vean Por la parte de atrás Miren esto Antes de que me gane Lo vuelvo a acomodar Antes de terminar el video Amiguitos Quieren ver un saludo muy especial A Itzel Bautista A Cele Soga A María Blog A María Rosa Costa A Unicornio Rosa A Arantza Arreola Pérez A Valentina Rueda A Dana Alaba A Samantha Bustos A Lupita González A Valentina Simón A Morena García Y a Ale Viga A Adriana Mendoza Flores A Laura Martínez A Azul Tentle A Melani Loaiza Y a su prima Samantha A Guillermina Cabrera A Emiliano Bueno A Lola Gómez A Zoe María Alejandra Fernández Che A Jimena Alfaro A Brenda Cortés A Bebita Hernández A Jacqueline Hernández A Nicole Tres Palacios A Nacho 450 A Alicia Guadalupe A Zoe Rubí A Mara Anaís Fernández Ibáñez A Bab Bunny Bebé A Zafira Gamer A Esme Pou A Dulce Cruz A Estefany Rivera A Dani Kawai A Marlene García A Greta Solís A Lola Reiche A Carol Guerrero A Las Aventuras de Dara A Atalia Daniela A Antonella Sánchez Guerrero A Luz Aida Guzmán A Mariana Pedrosa Chávez A Mariana Llerenas A Victoria Rosales A Aroa AM A I Am Good A 879 A Sofía Morán A Angie Pari A Caxo 1123 A Andrea Pop Cordero Alvarado A Samantha Muñoz A Lola Gómez A La Diversión de Sara y Camilo A Ángeles Álvarez A Misa El Crack A Yulisa Rivera A Ángeles Álvarez A Melanie Armenta A Atalia Daniela A Sofía Hernández Y a Priscila Cienfuegos A todos ustedes les envío un fuerte beso Y un gran abrazo Ahora si me despido de ustedes Recuerden decirme en los comentarios Que les pareció nuestra pelotita antiestrés del día de hoy Y cual fue su sorpresa favorita Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Chao, chao